It's hard to breathe, but it's alright. Bueno, a mi me sale que es invalido porque ya lo había canjeado XD. Ahora iremos a nuestro inventario y listo, ya tenemos el objeto. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, si te gusto te pido que te suscribas y dejes tu poderoso like, cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!